Muy buenas tardes a todos, bienvenidos los concejales y al público que nos acompaña y los concejales que faltan que se irán incorporando a lo largo de la sesión por lo que nos han comentado. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de hoy, 27 de diciembre de 2017 y, como es habitual, lo hacemos con el primer punto del orden del día, aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fecha 22 de septiembre de 2017 y 8 de noviembre de 2017. ¿Alguna observación a las actas? Pues pasamos a votar las votos a favor de las citadas actas. Por unanimidad, quedan aprobadas. Punto segundo, aprobar la cuenta general del presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales, ejercicio 2016. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 2 de noviembre. Por intervención, se ha procedido a la lectura de la cuenta general del Instituto Municipal de Servicios Sociales correspondiente al ejercicio 2016. En cumplimiento del artículo 116 de la ley reguladora de las bases del régimen local, la Comisión emite el siguiente dictamen. Primero, informar favorablemente la cuenta general del Instituto Municipal de Servicios Sociales, ejercicio 2016, que arroja un remanente de tesorería positivo cifrado en 26.050 euros. Segundo, que se exponga al público durante 15 días para que durante ese plazo y ocho días más se admitan las reclamaciones, reparos y observaciones que puedan formularse por escrito. Si no se produjera ninguna reclamación, se elevará al pleno de la corporación el presente dictamen a fin de que se emita la resolución que proceda. Pues bien, ha estado expuesto durante el tiempo reglamentario y no se ha presentado ninguna reclamación, por lo cual procede ya someterlo a debate y aprobación en su caso. Gracias, señor secretario. A ver, Pascual, Alberto, ¿no? Pues es una cuestión muy técnica que ya se vio en otra sesión. Como ha dicho el secretario, ha estado expuesto al público, no ha habido ninguna alegación. Pasamos directamente a votar el punto segundo del orden del día. Aprobar la cuenta general del presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales, ejercicio de 2016. ¿Votos a favor? Por unanimidad, queda aprobado. Punto tercero. Aprobar los pliegos que han de regir el contrato para la instalación de lámparas LED en el alumbrado público municipal. Señor secretario, tiene la palabra de nuevo. Dictamen de la Comisión de Obras de 20 de diciembre. El Ayuntamiento de Calanda, consciente de la situación energética del municipio y de la obligación de cumplir con el Real Decreto 1890 barra 2008, por el que se aprueba el reglamento de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior, considera necesario elaborar un proyecto de ahorro energético. Para abordar las actuaciones contempladas en el citado proyecto de ahorro energético, se pretende convocar licitación dirigida a las empresas de servicios energéticos. Con esta licitación, el Ayuntamiento de Calanda obtendrá la renovación de las instalaciones de alumbrado público, que proporcionará un ahorro energético con el consiguiente beneficio económico y medioambiental para el municipio de Calanda. Sometido el asunto a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el proyecto técnico de las obras e instalaciones a realizar, redactado por la ingeniera técnica industrial mecánica, doña Andrea La Cueva Laborda. Segundo, aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. Tercero, comprometerse a consignar en el presupuesto municipal para el próximo ejercicio 2018 y sucesivos las dotaciones económicas adecuadas y suficientes para financiar los gastos que el contrato genere en dichos ejercicios. Cuarto, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que regirán el contrato. Y quinto, publicar en el boletín oficial de la provincia de Teruel anuncio de licitación para que durante el plazo de 26 días hábiles puedan presentarse las proposiciones que se estimen pertinentes. Gracias, señor secretario. A ver, Pascual. Buenas noches, lo primero. Y, bueno, esto ya, como ha dicho el secretario, ya se vio en la comisión y ahí se vio que es un primer paso para cambiar esas luminarias y ponerlas con el sistema que nos pueda llevar a ahorrar bastante dinero, además, según el estudio. Y, bueno, nosotros vamos a votar a favor porque todo que sea para mejorar la iluminación del pueblo, que hay sitios que realmente le hace falta, pues a la vez también va a ser un ahorro importante que a la larga, pues también nos va a beneficiar, por supuesto. Nada más. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí. Buenas noches. Pues, como ya se ha dicho por parte del secretario, ya se vio en la comisión de obras, en la propuesta que hacía el equipo de gobierno para mejorar y también para ampliar la luminaria existente en el pueblo con dos objetivos. Uno, reducir el costo económico para los ciudadanos de Calanda y, por otro, tal como decía la que realizó el proyecto técnico, Andrea, pues que iba a dar una mayor luminosidad. Por lo tanto, son dos cuestiones que hay que valorar de forma positiva y que este grupo municipal ya apoyó en la comisión que se vio de obras. Nada más. Muy bien, gracias, Alberto. Bueno, pues, por nuestra parte, decir que dentro de la política que llevamos durante toda la legislatura de mejorar la eficiencia de todas las instalaciones municipales, de todo tipo de energías, hemos estado trabajando con las calderas de biomasa, como todos sabéis, que ya tenemos en estos momentos tres prácticamente en funcionamiento, dos ya a pleno rendimiento y una en el polideportivo, otra en la Casa de Cultura y la que se acaba de montar en el centro de residencia de Alcalanda, en la residencia de ancianos. Y se le encargó también a Andrea, la cueva, que hiciera un estudio sobre el tema del alumbrado público. El alumbrado público, cuando nos hizo el estudio, nos vino a decir, así resumiendo, que de las luminarias que tenemos en este momento puestas a las luminarias que hay ahora más eficientes de LED, pues, en torno a unos 100.000 euros de coste, que es lo que cuesta el alumbrado público de todas las calles y los polígonos del municipio, pues, se podría rebajar esa cantidad, haciendo una inversión importante, en torno a 30 o 40.000 euros. O sea, que estamos hablando de un ahorro, pues, bastante, vamos, muy, muy considerable. Entonces, a partir de esa información, se le dijo ya que fuera trabajando más en serio y le planteamos también al secretario a ver cómo podíamos llevar a cabo esta inversión. Estamos hablando de 800.000 euros de inversión. ¿Vale? Afortunadamente, este ayuntamiento, como tiene las cuentas bastante saneadas, podíamos haber hecho, si no toda la inversión en un año, pero probablemente en un par de años o tres, podíamos haber llevado a cabo la inversión con fondos propios del ayuntamiento, por lo tanto, hubiéramos empezado a ahorrar, pues, desde nada más terminar de hacer la inversión, esos 50 o 60.000 euros al año. Resulta que no lo podemos hacer, aun teniendo dinero, pues, por aquellas leyes que se están aprobando en este país desde hace unos años, de estabilidades presupuestarias, de reglas de gasto, de toda serie esa complicación que nos ponen a los ayuntamientos para que no hagamos nada, entiendo yo, para que hagamos lo menos posible, cuando hemos demostrado que somos la administración más eficaz y más eficiente de este país y la que está rebajando el endeudamiento del país, pues, bueno, ni aun así nos dejan. No podemos sacar un préstamo, porque también eso es lo que el propio Instituto para el Desarrollo de Energías Alternativas, el IDAE, tiene unos préstamos para los ayuntamientos, sin intereses, para poder hacer esto que se enmarca dentro de lo que ha leído el secretario de la política europea del 2020-2020, o sea, de rebajar la contaminación y rebajar las emisiones de CO2 a la atmósfera en el 2020 hasta el 20%. Bueno, pues, al final, como sí que lo que queríamos era hacerlo, porque nos parece algo que es totalmente obligatorio, porque ahorramos dinero y, además, pues, contribuimos a la mejora del medioambiente y a no perjudicarlo tanto, pues, hay otra posibilidad, que es a través de lo que se llaman empresas energéticas, empresas de servicios energéticos, que realizan la inversión y lo que vamos a hacer, en lugar de pasar de pagar 100.000 euros al año a pagar 30 o 40, que es lo que nos decía Andrea, pues vamos a pasar, estoy hablando de cifras más o menos aproximadas, no se tomen al pie de la letra. Ahora lo que vamos a hacer, el secretario ha hecho las cuentas, para que el ahorro del ayuntamiento sea de unos 15.000 euros al año y, con el resto del beneficio, pues, vamos a pagar a la empresa que va a realizar la inversión los 800.000 euros, que los va a pagar ella, uno encima de otro, pues, con eso, a lo largo de 10 años, vamos a ir con el ahorro, vamos a pagar la inversión y vamos a pagar los intereses, porque, lógicamente, la empresa que va a hacer la inversión tiene que tener un beneficio por adelantar el dinero al ayuntamiento, ¿no? En cualquier caso, aún así, sigue siendo, la ventaja fundamental es que así lo podemos hacer, porque si no, no lo podríamos llevar a cabo, porque el secretario no nos lo dejaría hacer, porque, ya digo, se salta la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria y todas esas historias. Por lo tanto, vamos a tener un alumbrado más eficiente, yo tampoco, no sé, yo creo que el alumbrado que hay en Calanda, en general, hay calles donde es deficiente, pero, en general, tenemos un buen alumbrado desde hace muchos años. El alumbrado, por lo tanto, que nadie espere, aparte de que, porque el alumbrado sea mejor, no quiere decir que haya mucha más luz y, sobre todo, lo que tiene que haber es menos contaminación lumínica, que tenemos unas farolas que echan tanta luz hacia abajo como hacia arriba, en algunos casos. Ahora, lo que se entiende y lo que están haciendo en todos los sitios es hacer una iluminación que hace la luz, pues, de la lámpara, de la farola hacia abajo, ¿no?, para evitar que haya contaminación lumínica. Quiere decir que tampoco que nadie espere que va a haber no sé cuántos lúmenes más por las calles, entre otras cosas, porque, ya digo, hay suficientes. Ahora, lo que sí que va a ser es una luz distinta, es una luz blanca, de LED, y es mucho más eficiente y mucho más eficaz. Ya digo, ahorramos bastante más de la mitad de lo que en estos momentos estamos pagando de energía. Por lo tanto, aunque luego, como se verá en el presupuesto, no aparece esta inversión reflejada, porque al hacerse por esta vía el ayuntamiento, lo que vamos a hacer a partir de que esté hecha la inversión, en lugar de pagarle a Endesa, para que todo el mundo me entienda, a la compañía que nos suministra la energía, pues, le vamos a pasar a pagar al mes a la empresa que va a hacer la inversión, a la empresa que resulte adjudicataria, y en esa factura estará incluido el precio de la energía y estará incluido el parte de la amortización y estará incluido el interés que nos cobre por el dinero que nos van a adelantar, ¿de acuerdo? Y el ahorro ya va a ser a partir del primer mes, lógicamente, vamos a esperar a que nos presenten las ofertas, porque en el pliego de bases y de condiciones hemos puesto, como siempre, un precio de salida y de ahí tienen que ofertar a la baja. Y luego también esperamos que ocurra otra cosa, como ha ocurrido con la caldera de la residencia, que una vez hecha la inversión, a la vez que se hace la inversión, solicitamos subvenciones que hay para estos temas y en la Casa de Cultura el Gobierno de Aragón nos ha…, perdón, en la residencia, el Gobierno de Aragón ya nos ha concedido una subvención, no recuerdo ahora si es del 50 o el 60% de la inversión, por lo tanto, en cuanto nos la ingrese, nos la han concedido, pero no la hemos todavía cobrado, en cuanto la cobremos lo que haremos será amortizar parte de la inversión que ha hecho la empresa y por eso, a partir de ese momento, también pagaremos menos al mes. Si con este tema ocurre lo mismo, en cuanto nos concedan la subvención, amortizaremos y empezaremos a pagar menos dinero al mes y el ahorro será mayor mes a mes. Yo creo que, aunque no sé si he sido capaz de explicarlo muy bien o no, pero creo que está suficientemente claro y, si alguien tiene alguna duda, pues no tendré inconveniente en que vengan a hablar conmigo y explicárselo. No sé si algún concejal quiere volver a hacer uso de la palabra. Pues entonces, pasamos a aprobar el tercer punto del orden del día, que, en principio, lo que estamos haciendo es aprobar los pliegos que han de regir el contrato para la instalación de lámparas LED en el alumbrado público municipal. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes queda aprobado. Y pasamos al cuarto punto, que es aprobar el presupuesto general refundido del Ayuntamiento de Calanda y del Instituto Municipal de Servicios Sociales para el ejercicio 2018. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 22 de diciembre. Por el señor secretario, se da cuenta detallada de las dotaciones asignadas inicialmente a las partidas del presupuesto municipal para el próximo ejercicio 2018. Asimismo, se exponen las inversiones proyectadas y sus fuentes de financiación. Acto seguido, toma la palabra don Manuel Pascual Conesa, quien manifiesta que nada tiene que objetar al proyecto de presupuesto elaborado por el equipo de gobierno. A continuación, interviene el portavoz del Grupo Popular, don Alberto Herrero, reprochando el escaso tiempo de que han dispuesto los grupos políticos para estudiar el proyecto de presupuesto. No obstante, formula dos observaciones o sugerencias al proyecto de presupuesto municipal. En primer lugar, la dotación económica asignada para financiar el acondicionamiento del pabellón multiusos le parece insuficiente, por lo que propone ampliarla hasta alcanzar la suma de 200.000 euros, financiándola con cargo a las subvenciones del Fondo de Eficiencia Energética que gestiona el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético. En segundo lugar, debería incluirse en el presupuesto la dotación adecuada para financiar el acondicionamiento de los vestuarios del campo de fútbol municipal, financiándose con cargo a las subvenciones del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles de la Diputación Provincial de Teruel. Replica el concejal delegado de Hacienda, don Raúl Campoy, que la dotación económica inicialmente prevista para el acondicionamiento del pabellón multiusos se espera ampliar cuando se liquide el presupuesto municipal del ejercicio 2017 y se compruebe el remanente de tesorería disponible. En cuanto a la propuesta de incorporar una dotación para el acondicionamiento de los vestuarios del campo de fútbol, será estudiada por el equipo de gobierno y verán qué se puede hacer. En cualquier caso, lo prioritario sería encargar una valoración para conocer el coste económico de la actuación propuesta por don Alberto Herrero. Sometido el asunto a votación, la comisión con los votos a favor de don Raúl Campoy, doña Isabel Barberán, don Javier Cueto y don Manuel Pascual Conesa, y con la abstención de don Alberto Herrero, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general refundido para el ejercicio 2018, integrado por el presupuesto municipal y el presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales. El estado de gastos, así como el estado de ingresos, ascienden a un total de 5.021.504 euros. Segundo, considerarlo aprobado definitivamente en los anteriores términos, si transcurrido el plazo de 15 días desde su exposición, no se hubieran formulado reclamaciones. Tercero, aprobar las bases de ejecución del presupuesto, así como el techo de gasto que forman parte del expediente. Y cuarto, aprobar la relación de puestos de trabajo y la plantilla de personal que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera y personal laboral y que asimismo integran el expediente del presupuesto. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual. Sí, bueno, tal como ha leído el secretario, en la comisión nosotros no tuvimos nada que objetar. Sí que vamos a hacer una pequeña valoración de estos presupuestos. En principio, pues, el presupuesto creemos que se ajusta a la realidad, a las necesidades de este ayuntamiento. Y, bueno, tampoco, al fin y al cabo, pues, como decimos, normalmente son a más contadas, ¿no? Sí que en el anexo de inversiones sí que hay varios proyectos que nosotros creemos que son interesantes de llevarlos adelante y por eso, pues, ya adelanto que el presupuesto lo vamos a aprobar. Uno es el vial que falta en el polígono de la Fuenzalada, pues, que es necesario y está contemplado en el anexo de inversiones. Otro que, lógicamente, hemos aprobado también desde un principio y que creemos que va a ser, está siendo o será uno de los proyectos estrella de este año, por llamarlo así, es el aparcamiento y el parque de la Plaza de la Máquina. Por supuesto, en su segunda fase, la primera ya se aprobó. Y hay otro que, pues, especialmente, a mí por lo menos me hace ilusión, ha sido una cosa que creo que todos nos está gustando o nos puede gustar el proyecto, que es el de las excavaciones, actuaciones arqueológicas en el castillo. Es un proyecto, bueno, el castillo lleva ahí tiempos, se arregló como se pudo, se consolidó lo que se pudo, pero creemos que hay muchas más cosas que sacar ahí y puede ser un reclamo turístico una vez que, si llega a algún puerto, pues, se pueda sacar más restos o que, según los arqueólogos, pues, parece ser que sí que los hay. Luego, en cuanto por el área que a mí me toca, pues, lógicamente, esos 5.000 euros para señalización turística que se van a gastar este año en señalizar todas las zonas más turísticas, como puede ser el centro Buñuel, puede ser el castillo también una vez pueda estar consolidado y, bueno, cualquiera de los… la Casa Buñuel, cualquiera de los espacios Casa de Cultura que tenemos aquí, con una señalización digna y con unos paneles explicativos en cada zona, donde el turista que venga a Caranda pueda ver lo que tenemos, el Pilar, la Casa Miguel Pellicer, o sea, que tenemos bastantes zonas que hay que señalizar mejor y, bueno, esos 5.000 euros espero queden de sí para poder hacer todo. Luego, pues, lógicamente, al hilo de turismo, pues, también está añadido el parking de autocaravanas. También creo que es una buena idea por parte del equipo de gobierno que creemos que hace falta y la zona que se tiene previsto hacer, pues, creo que es una zona que también necesita esa vida que le puede dar el turismo, ¿no? Y, en principio, pues, el pabellón multiusos también es una cosa que realmente hace falta condicionar. No sabemos, desde luego, con esos 55.000, pues, no sabemos si será suficiente, creemos que no, pero, bueno, tal como ha dicho Raúl, pues, se irán añadiendo porque, al fin y al cabo, esto es una previsión, es un presupuesto y durante el año se puede mejorar, se puede añadir partidas y, si nos vienen de donde sean, pues, bienvenidas serán todas. Y, en cuanto a la residencia, pues, bueno, son también unos presupuestos que también vimos en su respectiva comisión. El ayuntamiento sigue poniendo el dinero que tiene que poner, lógicamente, para que la residencia, que ojalá fuera, pudiera ser autosuficiente, pero en este momento no puede ser, tiene que recibir una ayuda y creemos que también es de justicia, pues, que si hay que darla, pues, yo creo que merece el fin de la residencia, merece la pena el que hagamos ese esfuerzo desde el ayuntamiento y, por nuestra parte, pues, lo vamos a seguir apoyando. Por lo demás, pues, bueno, como he dicho, creemos que es un presupuesto ajustado, es un presupuesto real y las inversiones, pues, que hay previstas, pues, bueno, en líneas generales creemos que son inversiones que para el pueblo, pues, son importantes y, lógicamente, nuestra obligación es de apoyar y de intentar, pues, bueno, entre todos, de que vengan aportaciones de las distintas instituciones y cada uno en su ámbito, pues, que intente hacer lo posible porque eso sea así. Nada más. Gracias, Pascual. Alberto. Sí. Bueno, pues, por nuestra parte, pues, decir, bueno, que se han presentado los presupuestos 2018, creo que es la guía, el documento más importante que tiene el equipo de gobierno para trabajar por los intereses de todos los ciudadanos. Y yo, como decía el señor secretario, en la comisión que tuvimos el pasado viernes, día 22, más que un reproche, yo quería lanzar una queja constructiva en cuanto a estos presupuestos se presentan el día 20 y se nos da dos días más tarde, el día 22, para, en la comisión de Hacienda, pues, incluir o analizar, que nos dé tiempo para analizar o incluir algunas de las propuestas que este grupo municipal quería plantear. Yo entiendo que dos días no son suficientes ni para este grupo municipal ni para nadie y yo entiendo que quiere el señor alcalde, ya se ha dicho repetidas veces, se pretende presentar este presupuesto antes de final de año y nosotros aplaudimos esa posición, pero también entendemos que se nos tiene que dar un cierto margen de tiempo, por lo menos para poderlo analizar en profundidad. Como decíamos, este presupuesto viene en base a la congelación de tasas municipales, que ya se aprobó en otro pleno y que este grupo municipal también apoyó esa tal decisión, porque entendíamos que así es necesario para todos los calandinos y, pues, por entrar ya un poco en materia de lo que es el presupuesto, en primer lugar, agradecer la labor que hace el secretario año tras año para presentar estos presupuestos y por diferenciarlo en dos partes, sobre el Instituto Municipal de Servicios Sociales, también hay que decir que la premura en la presentación de los presupuestos, más concretamente en la comisión que se vio ayer día 26, pues entendemos que es muy rápido presentar los presupuestos y ver en un solo día que tenemos el debate de presupuestos aquí en el pleno. Por lo tanto, yo sí que pediría, en la medida de lo posible, que se alargaran esos días de presentación de los presupuestos. Una breve referencia al presupuesto del Instituto Municipal de Servicios en la partida de ingresos, una partida de ingresos en la que incluyen los 32.000 euros, en las que 12.000 euros provienen de la Diputación Provincial de Teruel y año tras año, y de forma ya casi repetida, por parte de este ayuntamiento se tiene que subvencionar con 20.000 euros al Instituto de Servicios Sociales. En nuestra parte ya lo volvimos a criticar el año pasado y lo volvemos a hacer este. Entendemos que en la medida de lo posible se tienen que dar o crear las bases para que esto por sí solo sea autosuficiente. No entenderíamos que una institución, una administración o una empresa año tras año tuviera que recibir una subvención cuando hay unas cuotas por parte de las personas que forman o que están allí hospedadas que ya tienen lugar. Seguramente se hará lo posible por parte de este ayuntamiento, pero yo creo que habría que volver a incidir para que esto, en la medida de lo posible, se minimice lo más posible. Sí que es cierto que nosotros lo hemos apoyado y lo vamos a seguir haciendo en cuanto a que esas partidas se incluyan para subsistir y para que este instituto vaya funcionando, porque entendemos que es muy necesario para el pueblo, pero le pediría al equipo de gobierno que trabajara para reducir en cuanto sea posible esa partida. Y en cuanto al presupuesto municipal, en cuanto al estado de ingresos, nosotros en una comisión de Hacienda se propuso a este equipo de gobierno que dentro del impuesto sobre vehículos de tracción trasera creíamos y entendemos que es necesario que se incluya un tipo de gravamen para los vehículos que no imitan emisiones contaminantes a la atmósfera, como pueden ser los vehículos híbridos o incluso los vehículos eléctricos. Seguramente no hay ninguno en el pueblo, pero yo creo que hay una administración y una administración pública y, en este caso, el Ayuntamiento de Calanda tiene que ser impulsora para que esto, para que llegue en la medida de lo posible o sea un aliciente para que los ciudadanos de Calanda adquieran este tipo de vehículos. Siguiendo la línea de gastos e ingresos del propio presupuesto y, como bien digo, dada la presentación y la primura del tiempo, pues tampoco hemos podido analizar muy profundamente, pero sí que hemos visto que hay, en cuanto al tema de los toros, viene sabido este año que se modificó la adjudicación o la promotora, en este caso, que era el Ayuntamiento, para que se llevara a cabo esa corrida de toros. Nosotros lo apoyamos, o sea, nosotros estuvimos de acuerdo en que eso se realizara así, pero también nos llama la atención que la diferencia entre ingresos y gastos de esta corrida de toros en concreto sea justamente la subvención que se daba a este Ayuntamiento de unos 18.000 euros. Por lo tanto, nosotros vamos a esperar a la consolidación del presupuesto del 2017 para ver si esto es así. Y no lo digo como una crítica, sino también por ver si es necesario volver a reincidir en la adjudicación que tiene que hacer este Ayuntamiento como promotora o tenemos que pasar a la situación que había anterior. Por lo tanto, decir que vamos a estar atento, pero que nos llamaba la atención que justamente la diferencia entre ingresos y gastos fuera de esos justamente 18.000 euros de la subvención que se daba en este Ayuntamiento en años anteriores. Y ya en cuanto al anexo de inversiones, pues qué decir. Está claro que estos no son nuestros presupuestos, son los presupuestos del equipo del Gobierno y que como tal es entendible que hay cosas que nos gustan y obras que nos gustan y otras que no nos gustan tanto. Pero bueno, no por eso entendemos que es loable, ilícito y entendible y que nosotros entendemos que hay otro tipo de obras en Calanda más necesarias, más importantes y que más necesita la gente de Calanda que otras que se han planteado. Como bien he dicho, nosotros ya en la anterior presentación de presupuestos del 2017, justamente ahora hace un año, reivindicamos el acondicionamiento del pabellón multiusos y reivindicamos también la construcción de los vestuarios, de unos nuevos vestuarios en el campo de fútbol. Por una sencilla razón, porque dada la situación del fútbol en Calanda, en la cual existen numerosos equipos de fútbol, en la cual todos los fines de semana, incluso entre semana, existe una gran multitud de chavales que se tienen que cambiar y duchar y que entendemos, y así nos lo han trasladado desde los que componen la directiva del fútbol, pues que es muy necesario que eso se realizase. Nosotros lo planteamos el año pasado, se nos dijo por parte de este equipo de gobierno que a medida que pasara el año y se viera el remanente que iba a haber, que se podía plantear y tal, pero entendemos que ha llegado, ha pasado el año, no es que esté planteado en este nuevo presupuesto, sino que directamente ya no aparece. Por lo tanto, entendemos que el equipo de gobierno no es que no lo haya podido hacer, sino que no está dentro de sus prioridades. Por lo tanto, como ya hice en el anterior presupuesto, pues yo lo vuelvo a hacer. Reivindico otra vez la construcción de ese vestuario del campo de fútbol. Y con la otra obra que nosotros ya pretendimos, justamente ahora hace un año, en los anteriores presupuestos del acondicionamiento, en la cual el equipo de gobierno también entendió que era una obra importante para Calanda, pero vemos que en la presentación de estos presupuestos simplemente hay una pequeña partida de 55.000 euros, una partida directamente que con ese importe habrá para el proyecto, que será en torno a unos 8 o 10.000 euros, no lo sé, y poco más que nada. Y yo entiendo que esta obra tan importante y tan necesaria y que tanto uso tiene prácticamente el 90% del año, justamente en estos días, divertilandia, en la cual yo no he estado esta tarde, pero seguramente alrededor de 300 o 400 personas han estado allí, pues creo que no en las mejores condiciones. Sin ir más lejos, dentro de tres días, que es Nochevieja, que va a ser la cena de Nochevieja, pues también es, no va a ser, si el tiempo sigue como está, pues no va a ser lo mejor para todos los que allí estemos, pues las bodas, eventos importantes. Es decir, nosotros entendemos que es una obra de especial calibre pues para que esto se lleve adelante. Como he dicho, se propuso incluirlo a través del Fondo de Eficiencia Energético Español, a través del Instituto de Diversificación de Eficiencia Energética, y, pues bueno, el equipo de gobierno no ha considerado que esto se lleve a cabo. En definitiva, pues nos hubiera gustado poder haber aprobado estos presupuestos, haber votado a favor. Creo que de nada nos sirve y creo que hay que cambiar también la mentalidad de todos los que hacemos política, del no por el no y de intentar colaborar y trabajar para ayudar, en este caso, a este equipo de gobierno, que fue quien recibió el apoyo de la mayoría de los calandinos, pero, como ya he dicho, que es una reivindicación antigua ya del año pasado, que nosotros entendemos que estas dos obras, pero principalmente la obra del pabellón multiusos de Calanda, dada su importancia, pues entendíamos que tenía que ser una apuesta clara y decidida para poderlo realizar ya este año, pues como no se ha contemplado, pues no nos queda más que votar en contra de estos presupuestos. Nada más. Gracias, Alberto. Raúl. Buenas noches. En primer lugar, quiero dar las gracias, como todos los años, al secretario y al resto de funcionarios que trabajan, no solamente ahora a final de año para obtener el presupuesto, sino durante todo el año. y un año más, pues lo quiero recalcar, sobre todo el trabajo del secretario. Quiero agradecer también a Manuel Pascual del Partido Aragonés el apoyo a este presupuesto y me hubiera gustado también agradecer a los compañeros del Grupo Popular el apoyo o por lo menos la abstención, pero en ningún caso esperaba el voto desfavorable y además lo explicaré después, pero en todo caso no estoy nada de acuerdo con el planteamiento que hace sobre la postura del equipo de gobierno en el pabellón multiusos, si ese es el principal obstáculo para apoyar este presupuesto, pero a eso me referiré después. El presupuesto municipal voy a explicar muy brevemente, espero no extenderme un poco el presupuesto municipal, la parte de gastos e ingresos corrientes, el funcionamiento del día a día del ayuntamiento y luego también haré referencia a las inversiones de las que ya se ha hablado también por parte del resto de grupos. El presupuesto municipal del ayuntamiento, aunque estamos aprobando el presupuesto refundido, es decir, el del ayuntamiento y el del Instituto Municipal de Servicios Sociales, hablaré del del ayuntamiento y posteriormente Laura, la concejal del Instituto Municipal de Servicios Sociales, hará una pequeña referencia al presupuesto. Como decía, el presupuesto del ayuntamiento asciende a 3.977.000 euros, que es un poquito superior al del año pasado, pero que está aproximadamente en la misma cantidad. De esos 3.900.000 euros, casi 1.640.000 euros serán destinados a inversiones y el resto será destinado al gasto corriente del día a día del ayuntamiento. Un año más es un presupuesto, como ya se ha dicho también, un presupuesto real, puesto que lo hemos hecho como se hace todos los años y como creemos que se tiene que hacer, que es evaluando a lo largo del tiempo durante el año cada partida, cómo se van liquidando mes a mes o trimestre a trimestre y además teniendo en cuenta la liquidación del último ejercicio cerrado, que en este caso sería el del 2016. Por lo tanto, es un presupuesto objetivo y además de acuerdo con el informe económico-financiero que elabora el interventor, pues así se destaca. En cuanto a los ingresos corrientes, que son los ingresos que percibe el ayuntamiento de parte de los ciudadanos por impuestos, por el cobro de impuestos, de tasas o bien por transferencias de otras administraciones para gasto corriente, tenemos este año unos ingresos de 2.715.000 euros y unos gastos corrientes, que como decía son los gastos que se dedican al funcionamiento de todo el día a día de Calanda, estamos hablando de unos gastos de 2.137.000 euros aproximadamente. Un año más y ya son muchos los años en los que los ingresos corrientes son superiores a los gastos corrientes, en este caso este año es de alrededor de 580.000 euros lo que nos permite poder destinar una parte de ese superávit de esos 580.000 euros una parte ya nos gustaría que fuera todo o más incluso de lo que se puede dedicarla a inversión, a financiar inversión a través de los fondos propios del ayuntamiento. No es así porque no puede ser así porque el Estado con las reglas de gasto y con todo esto que hablamos muchas veces y que en el punto anterior ha nombrado el alcalde pues no nos lo permiten no nos permiten gastar nuestro dinero que nosotros conseguimos recaudar como nos gustaría cuando cumplimos los deberes y cuando gestionamos correctamente el ayuntamiento pero bueno siendo así aún así es una cantidad importante la que podemos destinar a inversión. Además de poder destinar esta parte estos 400 al final se quedan unos 450.000 euros aproximadamente además de poderlos destinar a inversión somos capaces de reducir la deuda del ayuntamiento año tras año y esto también es importante en el año por dar el dato en el año 2014 hace escasamente cuatro años la deuda viva del ayuntamiento era de 764.000 euros y para el año 2018 era de unos 350.000 euros prácticamente la mitad con lo cual yo creo que solamente ese dato es de mucho más peso que el tema del pabellón multiusos para que cualquier grupo votara a favor de los presupuestos pero bueno a referencia como he dicho antes a ese asunto los ingresos corrientes pues prácticamente son similares a los de cada año se ha dicho también que este año las tasas y los impuestos han sido congelados como ya se decidió se aprobó en un pleno del mes de noviembre si no recuerdo mal se han sido congelados por el escaso movimiento que ha habido del IPC y a pesar también en el caso del impuesto de bienes inmuebles a pesar del incremento que el Estado nos obligaría a hacer en cinco o seis años nos hubiera obligado o nos obligaría a hacer un incremento del impuesto del 50% pero al final desde el equipo de gobierno consideramos que era mejor rebajar el coeficiente que grava el ayuntamiento ese impuesto de manera que los ciudadanos pagarán lo mismo año tras año pero que al final ese déficit lo supliera el ayuntamiento no sé es un poco complicado no sé si me explico pero creo que hemos hablado ya varias veces en este salón de plenos de lo que pasa con el impuesto de bienes inmuebles en cuanto a transferencias corrientes de otras administraciones también estamos prácticamente en la situación similar a años anteriores pero sí que cabe destacar este año el aumento del fondo aragones del gobierno de Aragón que aumenta este año de 32.000 a 65.000 euros en números absolutos no es mucho pero sí que en números relativos es un aumento del doble con lo cual también es importante y luego pues otras partidas de ingresos corrientes pues serían por ejemplo los ingresos patrimoniales por los alquileres que tenemos todos los años de fincas urbanas de fincas rústicas de lomas etcétera que se que se dan en torno a los 75.000 años como de 75.000 euros como decía como años similares los gastos corrientes ya he dicho antes que serían de unos 2.137.000 euros y a diferencia de de lo que pasa con los ingresos sí que hay cambios importantes sobre todo en partidas por ejemplo como la de suministros y esto viene un poco enlazado a lo que veíamos en el punto anterior que explicaba el alcalde de la eficiencia energética todos sabemos que hemos ido sustituyendo calderas en el calderas de calefacción sobre todo en la casa de cultura en la residencia en el en diferentes edificios municipales y al final se nota se va notando el ahorro en todos los suministros y al final la partida baja de 350.000 euros a 316.000 que es yo creo que es un dato también importante y además somos pioneros en en Aragón en cuanto a eficiencia energética y en cuanto a ahorro de 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 energía en la partida de gastos diversos en las que se en la que hacía referencia Alberto por el tema de los toros bueno es una partida que también en función de cómo se gestione sobre todo no sólo por ello pero principalmente las fiestas patronales o los toros en función de cómo se decida gestionar pues es una partida que es un poquito más volátil que sube o baja y en cuanto a lo que comentaba Alberto de los toros pues bueno veremos no quiero no quiero hacer mucha no quiero incidir mucho en el tema porque veremos en próximas fechas la liquidación de la corrida de las pasadas fiestas del Pilar he estado esperando porque me faltaba todavía algún algún número y volveremos otra vez a hablar de los toros y volveremos a hablar otra vez de el modelo que tendremos que llevar a cabo en el 2018 a la vista de los resultados que se han obtenido en este en este año que quiero adelantar que me hubiera gustado que fueran un poquito mejores ahorro también en el trabajo realizados por otras empresas y bueno sí que quiero destacar el aumento en el gasto de personal que no es mucho es un 1% y nos gustaría que fuera todavía mayor porque sabemos que hemos estado muchos años los funcionarios y los trabajadores del ayuntamiento con el sueldo congelado incluso sin percibir alguna paga extra y este año el incremento es del 1% es más que nada pero un 1% es apenas un euro sobre 100 euros de salario con lo cual tampoco es que no le saca a nadie de ningún apuro y nos gustaría que esta partida que es una de las partidas de gasto que nos gustaría incrementar desgraciadamente no depende de nosotros y por lo tanto pues se queda con este leve incremento del 1% otros gastos corrientes pues serían por ejemplo la transferencia prevista al Instituto Municipal de Servicios Sociales que también hacía referencia a Alberto de 20.000 euros ya sabemos esperemos que al final no se tenga que transferir pero bueno ya sabemos porque lo hemos hablado también muchas veces que depende un poco del número de bajas que haya cada año las bajas de trabajadores que haya cada año y dependiendo también del número de plazas ocupadas pues la residencia principalmente pues funciona económicamente un poquito mejor o peor pero en cualquier caso nosotros defendemos que es un servicio público y que por lo tanto si al final tenemos que acabar poniendo dinero el ayuntamiento para sufragar gastos de la residencia pues bueno pues es mejor ponerlos creemos ya lo habíamos hablado también en algún otro pleno habíamos defendido esa postura sería deseable no tener que hacerlo pero bueno en caso de hacerlo pues al final es un servicio público es el mantenimiento de un servicio público además un servicio público creemos que es muy importante y fundamental en Calanda como decía la diferencia entre ingreso y gasto corriente será de 580.000 euros y 450.000 serán los que podamos destinar a inversiones y para ello voy a hablar un poquito del anexo de inversiones a que también ha hecho referencia Manuel Pascual y lo tengo por aquí como decía al principio para inversiones vamos a dedicar o se pretende dedicar en este ejercicio 1.639.000 euros de los cuales esperamos percibir subvenciones del Estado y de la DGA por valor de 834.000 euros de la Diputación Provincial y de Omecima en torno a 308.000 euros venta de bienes propios del Ayuntamiento en la generación de bienes alrededor de 49.000 euros y fondos propios esta diferencia entre ingreso corriente y gasto corriente de los que hablaba que he dicho que eran 450.000 euros voy a empezar por el tema de los vestuarios del campo de fútbol que es verdad que ya era una propuesta del año pasado del Grupo Popular que nos ha llevado a cabo en el año 2017 y que este año efectivamente nos hemos incluido en el anexo de inversiones en el propuesto sinceramente en este momento es verdad que si hubiera unos vestuarios mejores pues sería mejor para todos fundamentalmente para el campo de fútbol para el club de fútbol y para el fútbol base pero creemos en este momento que no es una obra prioritaria es un criterio como cualquier otro como el del Grupo Popular es el criterio parece ser que es una obra se trata de una obra prioritaria para nosotros no lo es tampoco hemos tenido esa demanda del club de fútbol si la tuviéramos pues lógicamente como hacemos siempre pues la atenderíamos pero no ha sido el caso y además yo creo que precisamente si hay alguien o si hay un sector que en los últimos años ha recibido un impulso importante de este ayuntamiento es el fútbol base desde la construcción del campo de fútbol hace ya muchos años que parecía que era aquello un despilfarro que al final ha traído lo que ha traído hasta bueno pues todo lo que lo que conlleva el mantenimiento de ese campo de fútbol y de consumo eléctrico y demás que a los que hace frente el ayuntamiento por lo tanto pues bueno atenderíamos lógicamente esa demanda del club de fútbol pero yo creo que es que es mucha es mucho lo que este ayuntamiento hace por el por el fútbol base en Calanda en principio como digo no es prioritario para nosotros el vestuario y además pues también me parece que además de la propuesta de la construcción del campo de fútbol siendo que ya aparecía el año pasado en las reclamaciones del grupo popular y además oyendo las quejas de la premura de tiempo para estudiar el presupuesto bueno pues es que ha habido un año de tiempo desde la propuesta del año pasado a la propuesta que estamos debatiendo hoy aquí ha habido un año de tiempo por lo menos para tener encima de la mesa o para traer con esta propuesta una valoración una memoria valorada de cuánto estamos hablando para la construcción de esos vestuarios y además de cuánto de dónde podemos sacar el dinero pues es que en lugar de hacer el parking de autocaravanas pues haríamos esto mejor o este dinero lo sacaríamos de tal fondo o de un poquito más elaborada la propuesta pero en cualquier caso bueno pues la puerta nunca se se cierra del todo no sabemos el año cómo transcurrirá pero bueno no aparece en el anexo de inversiones no aparece en el presupuesto pero tampoco hay que descartar nada en cuanto a lo que sí aparece en el anexo de inversiones en primer lugar tendríamos un año más y ya son muchos el polígono industrial de la Fuenzalada en este caso para terminar el Vial 6 con fondos Miner de 250.000 euros una subvención que ha sido solicitado al Miner tenemos como decía Manuel Pascual una actuación que estamos esperando desde hace años ya en el Castillo que llevaremos a cabo un año más y así aparece en el presupuesto si conseguimos la subvención del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento porque la la actuación es de 308.000 euros que no es moco de pavo hablando coloquialmente esperemos que este año sí lo consigamos aparece también el plan de inversiones financieramente sostenible dotado con 152.000 euros que básicamente se dedicará a calles como todos los años pues para ir mejorando calles progresivamente en reparación de caminos financiado a partir de la venta de lomas aparece una partida de 17.500 euros lógicamente la venta de lomas para explotación agrícola pues revierte un poco en el sector agrícola ojalá sea más la venta justificada y pueda aumentar también esa dotación se va a comprar una parcela en San Blas que ya aunque no es todavía nuestra ya hemos acondicionado puesto que al lado del Armita había una parcela un poco deteriorada que acumulaba pues escombro y basura y demás y la intención aunque ya la hemos empezado a arreglar la intención es comprarla para crear ahí un espacio verde en el plan municipal de obras y servicios que aparece también cada año se destinan 55.000 euros para atender pequeñas inversiones que van surgiendo durante el año aparece de nuevo las actuaciones por desempleados dotadas este año con 19.000 euros también como otros años la renovación de equipos informáticos herramientas inmobiliario este año pretendemos se pretende comprar una fregadora para el pabellón multiusos también un poco como decía Manuel Pascual como proyecto digamos estrella aparece la segunda fase del aparcamiento y la plaza en el parque de la máquina o la remodelación más bien del parque de la máquina dotada con 320.000 euros que se van a solicitar en la próxima convocatoria del FITER recordamos que la primera fase ya está adjudicada hay una pequeña notación para alumbrado público de 10.000 euros y aparece aquí también otra obra que nos parece importante que es la climatización de las piscinas que esperamos poder empezar el proceso del expediente de adjudicación a partir ya del próximo mes de enero está dotado con 201.000 euros puesto que es una obra o una obra un expediente de inicio inminente tendremos tiempo de hablar en el salón de plenos y en comisiones largamente y habrá oportunidad de explicarla a fondo pero bueno decir que la idea es poder climatizar la piscina municipal haciendo un cubrimiento de manera cubrirla con un sistema bastante novedoso que al final podremos usarla durante todo el año sin perjuicio del uso habitual que tenemos hasta ahora en verano es decir con la retirada de esa cubierta pero bueno como digo yo creo que es mejor ir viendo el proyecto paso a paso en la casa de la casa de cultura serán algunas actuaciones principalmente encaminadas a la supresión de barreras arquitectónicas y también algún nuevo cuarto que se piensa que se puede que se puede hacer en algún espacio que ahora está desaprovechado la señalización turística dotada con 5.000 euros que comentaba también Manuel Pascual aparece el aparcamiento de autocaravanas en el segundo cabezo que también es una idea que yo creo que será bien acogida sobre todo por los turistas que nos visiten aparece al igual que el año pasado estaba reflejado el monumento al tambor que va bastante bien el tema y que probablemente inauguraremos la próxima semana santa pues este año hemos querido incluir un monumento a la Jota un poco en la línea siguiendo esa línea está dotado con 15.000 euros y veremos al final también la cosa está muy verde pero bueno lo hemos incluido en el anexo de inversiones y además hay una partida de 74.000 euros para el plan de inversiones financieramente sostenibles que todavía tenemos pendiente del 2017 y por último aparece el acondicionamiento del pabellón multiusos efectivamente dotado con 55.000 euros el año pasado en este mismo debate se lanzaba recuerdo que el alcalde lanzaba el compromiso de durante el año estudiarlo e incorporar si era necesario los remanentes de Tosoría cuando tuviéramos la liquidación del ejercicio 2017 finalmente se hizo se incorporaron los remanentes se hizo el proyecto se hizo un estudio por un arquitecto calandino y también un estudio de eficiencia energética por Andrea que es quien la ingeniera que trabaja con nosotros en todos estos temas y la verdad es que realmente estamos muy interesados en que salga adelante la remodelación y la climatización del pabellón yo no sé por qué hay este escepticismo en el grupo popular fue una propuesta del año pasado en principio nos pudo caer así un poco bueno pues de sopetón pero al final pues creemos que es una propuesta importante y que nos tomamos en serio de verdad lo que pasa es que los números son los que son y todavía no sabemos exactamente lo que va a costar entonces como los números son los que son sigue en pie el compromiso y creo que la prueba es que se ha cumplido el del año pasado de incorporar remanentes de tesorería cuando sea cuando se pueda para para suplementar esta partida y para seguir adelante con este proyecto es que nos parece un proyecto de verdad importante y que estamos decididos a tirar adelante con lo cual bueno pues parece ser que no os lo creéis que votáis principalmente por este asunto votáis en contra de este presupuesto pero pero es totalmente según mi punto de vista totalmente infundado porque de verdad es que es nuestro propósito seguir con el proyecto de la remodelación del del pabellón multiusos y además ya se ha hablado también en repetidas ocasiones del cambio de la caldera de la residencia del centro municipal perdón del instituto municipal de servicios sociales y de la de la cometida para llevar la calefacción desde la residencia hasta el pabellón o sea es que está yo creo que bastante el proyecto bastante claro encima de la mesa pero en fin pues si esa es la excusa para votar en contra del presupuesto pues yo lo respeto que vamos a hacer y además ya termino pero además de todo lo que aparece en el anexo de inversiones pues gracias a diferentes fórmulas supongo que ocurrirá como en este año 2017 que además de lo que había en el en el anexo de inversiones pues se han podido hacer poco a poco y sobre todo con la fórmula que explicaba antes el alcalde en la renovación de las luminarias pues han ido podiendo hacer otras inversiones como por ejemplo este año pasado la residencia de la calderera de la residencia de la que ya he hablado se ha arreglado se ha cambiado el suelo de parque de la Gaspar Sanz se ha arreglado el segundo piso de la sede de la coordinadora se han arreglado los suelos del juzgado de paz y de la zona de paso entre los bajos del ayuntamiento y el juzgado de paz se ha colaborado con la comarca en la pintura en el mural de la carretera de Luis Buñuel se ha arreglado ya el entorno de la ermita de San Blas se ha seguido manteniendo el sendero de los arcos es decir que a pesar de todo lo que aparece en el anexo de inversiones se hacen otras inversiones y este año después de relatar estos pequeños ejemplos pues no me cabe duda de que este año seguirá seguirá siendo y ya pues simplemente pues resumir los objetivos principales para este 2018 que sería la remodelación ese sería el más importante del parque de la máquina el tema de la climatización de las piscinas las mejoras en la casa de cultura y además es que tenía aquí remarcado incluso antes de haber hablado con Alberto uno, dos, tres y cuatro puntos y el cuarto es el aislamiento y acondicionamiento del pabellón multiusos y esto lo tenía antes de hablar con Alberto escrito por lo tanto pues bueno esa es la la intención y además si se puede solicitar las ayudas las subvenciones destinadas al ahorro energético desde luego al igual que hacemos con todas las subvenciones que somos capaces de solicitar que yo creo que son la mayoría pues lo haremos también y si podemos incorporar esa subvención al presupuesto pues mejor todavía yo creo que por el momento nada más y si os parece le doy la palabra a Laura que nos hablará del instinto te lo ha quitado antes de buenas noches gracias Raúl Laura tiene la palabra bueno buenas noches quiero comentar un poco lo que es el presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales de 2018 porque bueno ya viene incluido en el presupuesto municipal bueno comentar el presupuesto ya vimos todas las partidas en la junta del día 26 y bueno comentar que como partidas más importantes como la partida de la partida mayor en ingresos son las cuotas que asciende un total de un millón treinta y un mil quinientos euros y la partida mayor en gastos es la del personal laboral con las cuotas sociales que asciende a ochocientos veintisiete mil cuatrocientos treinta euros el total del presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales es de un millón ciento treinta y tres mil seiscientos cuarenta euros comentar que bueno o recalcar que el presupuesto es inferior al del dos mil diecisiete en trescientos ocho trescientos ocho mil ciento veintinueve euros y bueno son unos datos que tenemos presupuestados pero a lo largo del dos mil dieciocho tendremos que valorarlos más porque este año tenemos unas cuotas nuevas y tenemos la caldera de biomasa que nos va a reducir un poco la factura que estamos pagando actualmente entonces lo valoraremos a lo largo del dos mil dieciocho esos gastos y esos ingresos luego agradecer a Manuel Pascual el apoyo al presupuesto municipal de servicios sociales y bueno el ayuntamiento pues ha puesto este año veinte mil euros en otras ocasiones se ha puesto sesenta mil euros me refiero estoy muy contenta del trabajo que estamos haciendo ahí arriba cada vez intentamos que sea más sostenible si no lo podemos lograr el ayuntamiento está para poner dinero igual que está para poner dinero con las piscinas municipales con el fútbol con el centro Buñuel Calanda y también como habéis comentado desde el grupo popular que estáis dispuestos a ayudar al equipo de gobierno cualquier propuesta que tengáis en las juntas del centro residencial cualquier propuesta que no nos cueste dinero pues estaremos dispuestos a escucharla para una mejor gestión del centro residencial nada más gracias bueno pues bueno de acuerdo a lo que a lo comentaba Raúl Campoy pues bueno decir que el presupuesto votamos en contra por esa y por algún otro motivo más he dicho anteriormente que yo quería hacer una crítica constructiva en cuanto a la presentación de los presupuestos pero no podéis negar que dos días de presentación de los presupuestos y llevarlo a una comisión dos días después pues de entrada es complicado hasta que no se nos presentan los presupuestos nosotros tampoco sabemos por parte del equipo de gobierno cuáles son las pretensiones o cuáles son primero las obras a realizar y luego tampoco conocemos la situación real de ingresos y gastos del presupuesto por lo tanto creo que es una posición que hemos adoptado y que en tanto en cuanto ese acondicionamiento del pabellón multiusos pues se vaya para adelante pues nosotros no tengo ningún reparo pues en felicitaros y en daros las gracias si eso es así y digo esto porque si verdaderamente hay un compromiso por parte del equipo de gobierno para realizar esa obra pues hay otras obras que no son menos buenas para el pueblo y que en ningún momento yo las he criticado pero hay obras que van destinadas con fondos propios del ayuntamiento como pueden ser obras varias por la brigada municipal que van 80.000 no digo ni mucho menos que se aporten esos 80.000 pero que parte de esos podrían ir al acondicionamiento del pabellón o el parking de autocaravanas que también siendo importante la obra pues por parte de este grupo municipal entendemos que es más necesaria la obra del acondicionamiento del pabellón o el monumento a la Jota que también siendo importante para todos los calandinos pues esos 15.000 también se podrían haber aportado de entrada a la ejecución para la ejecución de ese pabellón multiusos en definitiva como digo vamos a votar en contra pero nosotros no tenemos ningún reparo y si este ayuntamiento así lo decide y así se lleva a cabo en aplaudir y en agradecer que finalmente se haga se haga esa obra nada más ahora gracias le decía que solamente quería hacer una breve intervención primero para agradecer el tono de todos los portavoces creo que pues en fin es un tono que me parece adecuado y siempre es importante y luego pues en cuanto a las críticas constructivas que se hacen pues bueno en fin yo la puedo entender pero yo lo que sí que tengo claro y así lo ha dicho Alberto que mientras sea el candidato el presupuesto el presupuesto se aprobará antes de terminar el año y el señor secretario que es quien elabora el presupuesto no te pienses sino que no se piense nadie que es el equipo de gobierno fundamentalmente es el secretario el secretario tiene por costumbre ya desde que trabaja en este ayuntamiento dedicar que bastante hace por otra parte el puente de la constitución pues para empezar a hacer los números y no sé si os lo creeréis o no pero el equipo de gobierno no dispusimos de mucho más de dos días de cuando nos dio el borrador él para darle un poco el visto bueno y pasarlo a la oposición como ejemplo también todo el mundo creo que sabe que soy diputado provincial además de alcalde de Calanda y en la diputación provincial un presupuesto de 56 millones de euros que es un poquito más el de Calanda tampoco tanto son seis si tenemos son más de cinco si tenemos en cuenta los 800.000 euros de los LEF pues son seis pero el presupuesto se nos dio a los miembros de la oposición el día cuatro lunes cuatro de diciembre fuente de la constitución seis la constitución ocho la inmaculada concepción pues el día cuatro se nos da el presupuesto con 56 millones de euros y el día doce o sea prácticamente el primer día hábil después del puente comisión de hacienda para presentar las enmiendas al presupuesto por parte de los grupos de la oposición y la comisión a la día de la mañana a la una nos dijeron cuántas aprobaban y cuántas no lógicamente no aprobaron ninguna por lo tanto le sobraron varias horas de las tres que transcurrieron desde la comisión hasta que nos dijeron cuáles se aprobaban quiero decir que yo entiendo que si hubiera más tiempo mejor ¿vale? yo no digo que no pero en cualquier caso no es algo que se pueda achacar solamente al equipo de gobierno sino que bueno pues es el propio la propia dinámica del trabajo del ayuntamiento y insisto creo que también es puede que sea poco pero creo que sí que es suficiente en cualquier caso pues agradezco que hayan hecho el esfuerzo y la conclusión al final pues probablemente hubiera sido la misma con con tres semanas de tiempo porque básicamente al final yo creo que lo que habéis hecho y me parece bien porque estoy fundamentalmente estoy de acuerdo en algo contigo que este presupuesto no es el que presentaríais vosotros ni de lejos y por lo tanto creo que es bastante lógico que el Grupo Popular vote en contra del presupuesto porque lógicamente no serían los mismos presupuestos los que presentaríais vosotros y además entra dentro de la normalidad de las cosas dicho sea de dicho sea de paso aclarado el tema de los plazos pues con el tema de la congelación de los impuestos también me parece muy bien que estéis de acuerdo pero si fuera por vuestro gobierno en este momento el Ayuntamiento de Calanda recaudaríamos 200 o 300 mil euros más de IBI porque el señor Rajoy y su gobierno decidió que los valores catastrales de todos los bienes urbanos se dupliquen se multipliquen bueno el 50% más y en Calanda lo que hacemos es esa decisión que impone el gobierno central con el coeficiente que disponemos nosotros aplicarlo para que los calandinos paguen lo mismo de IBI todos los años pero por el Partido Popular que lo sepan que pagarían el 50% más cada uno en su recibo que vea si paga 100 euros pagaría 150 y si paga 1000 1500 o sea que aquí se dice una cosa pero donde se gobierna se hace la contraria en cuanto al Instituto Unido de Servicios Sociales quiero una vez más felicitar sobre todo a Laura que es la que más horas pasa allí junto con Javier que ahora está menos pero que también ha estado colaborando y sobre todo las trabajadoras y el personal de la residencia y me parece que 20.000 euros es una cantidad muy asumible si tenemos en cuenta la importancia del servicio que se presta allí y de quienes son los que residen allí que son nuestras personas mayores y con ese criterio que no sé por qué lo aplicáis para la residencia y no para los toros por poner un ejemplo porque es que ni haríamos la Casa de Cultura habría que cerrarla porque nos cuesta bastante más de 20.000 euros la Casa de Cultura todos los años el pabellón polideportivo habría que cerrarlo nos cuesta bastante más de 20.000 euros todos los años el CBC habría que cerrarlo nos cuesta bastante más de 20.000 euros todos los años el campo de fútbol habría que cerrarlo nos cuesta bastante más de 20.000 euros al año las piscinas municipales habría que cerrarlas en fin habría que cerrar todos los servicios municipales porque todos cuestan bastante más de 20.000 euros que ya digo para nosotros es una cantidad muy razonable muy pequeña y que este año además han sido capaces de mejorar bastante la gestión también es cierto que no todo es porque hagamos las cosas bien los responsables que estamos allí o que están allí sino que también hay años en que las trabajadoras y los trabajadores se ponen más enfermos tienen bajas de más duración y eso hace que las cuentas pues salgan mejor o peor pero la digo creo que están mucho están muy bien justificados esos 20.000 euros y si fuera necesario poner 30 o 40 o 50 o 60 los pondríamos igual que los ponemos en el resto de servicios porque aquí para lo que estamos es para prestar servicios a los ciudadanos en cuanto al impuesto de vehículos de tracción mecánica no solo trasera sino puede ser delantera o de todo tipo de tracción ya sabéis que lo hemos hablado y fui yo el que dije que creía que lo teníamos alto y hemos decidido congelarlo en cuanto los otros suban algo ese nos tocará y además también quiero que sepas que aparte de la ordenanza municipal hay una ordenanza general que algunos ayuntamientos lo que hacen es copiar la ordenanza del ministerio competente y las bonificaciones que aparecen ahí las ponen en el suyo aunque no se pongan como son de superior rango los ciudadanos de Calanda tienen derecho a las exenciones que marca con carácter general el Estado entre ellas creo que está la que has comentado de los impuestos o sea de los vehículos poco contaminantes o menos contaminantes en cuanto a lo de los toros pues eso es cosa de Raúl todo el mundo sabe mi opinión este año me he vuelto a defraudar porque cuando llegamos a la plaza de toros a todo el mundo le parece que allí hay muchísima gente pero yo nada más entrar vi que había menos de media entrada y efectivamente entraron mil doscientos cincuenta personas y con mil doscientos cincuenta personas pues ni que lo haga la empresa Tauro o lo que sea ni que lo haga la dictadura de Calanda el déficit es de bastante más de dieciocho mil euros que la subvención que damos por eso probablemente sea porque cuando damos a una empresa a la plaza de toros y le damos una subvención de dieciocho mil euros pues de los tres toleros que nos dice que van en el cartel no viene ninguno porque con mil doscientas personas en la plaza y por lo que se paga pues no es imposible por lo tanto en fin ahí ya será la reflexión como dije el año pasado este año el concejal lo ha vuelto a intentar pero yo creo que habrá que hacer una reflexión ya un poquito más importante porque además este año se mejoró el cartel con una con la incorporación de un torero que no estaba previsto y con una regionadora pensando que eso lo que iba a hacer es atraer a quinientas personas más y finalmente pues entraron las mismas y bueno en cuanto a las propuestas que hacéis a mí lo que me gustaría es que igual que sabes que se hace en el Congreso e incluso en la Diputación Provincial y en la mayoría de ayuntamientos cuando uno quiere presentar algo tiene que hacer una enmienda y dice yo quiero quitar de esta partida tantos millones de euros y ponerla en esta y dices que ellos o sea que vosotros planteéis otras obras pero no dices exactamente cuáles nosotros las que planteamos son las que están en la exo de inversiones en cuanto al vestuario de fútbol lo ha explicado Raúl perfectamente nosotros entendemos que nos gustaría que hubiera unos vestuarios en el campo de fútbol solo para el campo de fútbol pero diciendo eso tenemos que decir que con los vestuarios del polideportivo y ahora que desgraciadamente no hay equipo de fútbol sala no hay problemas para que todo el mundo y son unos vestuarios entendemos que dignos muy dignos diría yo comparados con los que hay en otros pueblos y en otros campos por lo tanto pues eso sí que es verdad no entra dentro de nuestras prioridades nos parece mucho más importante es la residencia de ancianos por volver a poner el mismo el mismo ejemplo y lo del pavillón de festejos pues no ponemos más en el presupuesto porque no tenemos si don Mariano y los diputados del congreso o de los diputados dejaran de no aplicar la regla de gasto y dejaran que los ayuntamientos tuviéramos acceso a los préstamos y dejaran que la estabilidad presupuestaria pues a los que la tenemos bien además pues nos dejaran gastar lo que es nuestro lo que es de nuestros ciudadanos te aseguro que en esa partida del pavillón este año habría 200 o 300 mil euros cosa que no descarto porque como también supongo que sabes aproximadamente en el mes de marzo que liquidarán los funcionarios el presupuesto del año 2017 estoy convencido de que habrá un remanente importante como decía el concejal de Hacienda de en torno a 700 800 mil euros 600 mil ya veremos y con parte de ese superávit con todo aquello que el Partido Popular nos deje haremos un anexo al anexo de inversiones y la idea que tenemos es todo eso ponerlo en el pavillón de festejos porque nosotros somos así independientemente de que en este caso la idea fuera vuestra a ver la idea yo creo que todo el mundo éramos conscientes de que allí se podían hacer mejoras es verdad que nosotros en el programa no lo pusimos no sé si vosotros lo pusiste porque no no me acuerdo pero independientemente de eso como cuando lo propusiste nos pareció que era buena idea lo que estamos haciendo y yo el año pasado recuerdo que me comprometí a hacer el proyecto y el proyecto no está hecho porque los dos técnicos no nos lo han entregado pero encargado sí que está y creo que aunque lo están revisando pero estamos hablando de que la inversión que puede que haya que hacer allí para dejarlo como todos creemos que tiene que estar estará en torno al medio millón de euros o sea que tampoco será pero bueno se puede hacer en fases y ya os aseguro que a poco que sea posible y yo creo que lo será antes de dejar la alcaldía o sea en mayo del 2019 por lo menos una parte importante de esa reforma estará hecha termino ya resaltando lo que para mí me parece fundamental ya sabéis que he sido concejal de este ayuntamiento algunos supongo que pensarán que demasiados años pero desde el año 83 y os aseguro que desde en todos esos años en este ayuntamiento los ingresos siempre eran inferiores poco pero inferiores a los gastos siempre históricamente cuando iban las cosas muy bien los ingresos eran iguales a los gastos y todas las inversiones que se hacían en Calanda iban a préstamo porque entonces a los ayuntamientos se les dejaba endeudar y sacar préstamos y ahora llevamos seis o siete años y sobre todo los últimos en que como ha dicho el concejal de Hacienda tenemos una diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes de 500 o 600 mil euros al año que son unas pérdicas y que nadie yo no sé si alguien se piensa que eso ha sido fácil de conseguir os aseguro que fácil no ha sido porque ha habido que estar muy encima de toda la gestión y de todas las inversiones y sobre todo buscar muchas formas de ser más eficientes más eficaces y sobre todo el ahorro energético ha sido fundamental y no solamente ese dato sino que además como también se ha dicho estamos reduciendo la deuda del Ayuntamiento que nunca ha sido alta en este Ayuntamiento la deuda en el Ayuntamiento de Calanda nunca ha sido alta incluso cuando ha gobernado el Partido Popular que ha sido cuando más alta ha sido pero nunca ha sido excesiva siempre ha sido una deuda bastante razonable pero es que ahora la verdad es que prácticamente no tenemos deuda tenemos una deuda en el informe económico financiero es de en torno al 3% cuando lo que permite o sea para el Ministerio de Hacienda los ayuntamientos que están por debajo del 75% también nosotros estamos en el 3 y pico no llega al 4% yo creo que eso es lo que por lo menos a mí y a mi equipo nos hace sentir muy satisfechos y ahí incluyo también a Manuel Pascual que también tiene su delegación y creo que sin tirar cohetes ¿verdad? de alegría pero creo que nos podemos sentir bastante satisfechos de la gestión económica que hacemos y de cómo se atienden las necesidades de los vecinos de nuestro pueblo seguiremos trabajando al año que viene y hasta el final intentando pues hacerlo incluso mejor si cabe y si contamos con el apoyo vuestro porque igual que ha dicho Laura en el tema del centro de residencia Alcalanda y en cualquier otro tema estamos ansiosos de escuchar vuestras propuestas y para poderlas valorar pero las críticas tampoco son excesivas no quiero decir lo que no es insisto el tono me parece que es constructivo pero propuestas propuestas tampoco somos capaces de escuchar muchas ¿vale? y creo que soy bastante bastante generoso por mi parte nada más no sé si si alguien quiere hacer uso de la palabra yo creo que está suficientemente debatido el debate por supuesto es un debate fundamental y vamos a pasar a votación pero se me olvidaba una cosa la voy a decir al ir también de lo que has dicho de esas partidas que hay del plan de empleo de 55.000 euros y de los 80.000 euros de la brigada y esas cosas como ha dicho Raúl ha dicho lo que hemos hecho durante el 2017 pero durante el 2018 quiero que todo el mundo sepa y lo vamos a hacer con esas partidas vamos a continuar con los murales creo que el mural de la carretera ha sido un éxito y yo voy a proponer que en lo que era la antigua estación de la BP y en el centro Buñuel en la pared donde ponemos la pantalla del festival de cine y en las cantaderías probablemente en el muro que hay enfrente del lavadero pues a ver si somos capaces de hacer dos tres o un mural a lo largo de este año continuaremos en el entorno de San Blas acondicionando y poniendo el riego por goteo en el cabeza de San Blas se va a hacer un nuevo espacio en la Casa de Cultura que lo ha dicho Raúl junto con lo de la accesibilidad que también entendemos que ya tenemos accesible la primera planta pero hay que hacer la segunda también tenemos que modificar la línea eléctrica que pasa por debajo de la Casa de Cultura y que afecta al solar de la familia Crespo con la que firmamos el convenio urbanístico por el que se pudo abrir al tráfico la calle Santa Cruz pero hay una torre que está dentro de una parcela y que queremos modificar queremos hacer el acceso al Tejar la urbanización del Tejar sabéis que ahora se accede por el arcén de la carretera nos ha costado sangre, sudor y lágrimas conseguir que el Ministerio de Obras Públicas la delegación de carreteras de Teruel nos autorice a tapar esa 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 cuneta de la carretera entubarla y poder hacer una acera para que los vecinos de la calle del Tejar puedan ir como se debe a sus viviendas igual que hicimos hace un tiempo en la carretera de Andorra y en la escuela infantil nos gustaría también pintar la fachada que está bastante deteriorada probablemente ahí también hagamos algún tipo de mural aunque no será en este caso surrealista sino que quizá más apropiado para los usuarios de esa instalación y según me comenta Laura también en el patio de la escuela infantil también hay problemas de humedades y demás que también nos gustaría sanear para eso quiero decir que para eso son esas partidas que Alberto decía que le gustaría destinarlas al proyecto de la nave de festejos le digo vamos a hacer esto y ya verás como en cuanto tengamos la liquidación del presupuesto pues probablemente os demos una alegría a vosotros a nosotros y a todo el pueblo y podamos poner ya para realizar en este ejercicio pues 100 150 200.000 euros lo máximo que podamos en ese pabellón de festejos que es cierto que yo creo que es una obra que hizo un alcalde del Partido Popular pero que yo no me cansaré nunca de repetir que es de las mejores obras que se han hecho en Calanda porque se le da muchísimo uso a lo largo de este año y ya para terminar estamos también con la concejal de festejos este año también eso ha sido algo que habéis reivindicado siempre vosotros que nosotros no hacíamos porque no se podía entonces porque entendíamos que había otras prioridades pero el sábado santo vamos a intentar hacer un conciertazo incluso en agosto vamos a intentar hacer algo en la Plaza de Toros pero está la concejal de festejos que se sale y vamos a intentar ir a figuras del primer nivel bueno pues ahora ahora te has animado bueno venga Alberto brevemente sí que digo que que varias puntualizaciones porque creo que quiero que se queden bien claras una sobre los 20.000 euros que se destina por parte de este ayuntamiento decir que nosotros estamos de acuerdo tal como he afirmado anteriormente ya lo hicimos el año pasado pero también este año lo quiero dejar claro que por nuestra parte ese dinero que se destina está bien empleado pero consideramos que también tiene que por parte de este equipo de gobierno y me consta que así se está haciendo intentar poner los medios en la medida de lo posible para que esto se reduzca porque si esto fuera esto es una parte de la administración pública pero si fuera una empresa privada pues seguramente los accionaristas o los accionistas de una empresa que año tras año generará déficit pues creo que no no podría subsistir de este modo pero quiero dejar bien claro que nuestro apoyo a esos 20.000 euros por puntualizar también decir que el gobierno el gobierno en este caso del señor Mariano Rajoy del Partido Popular ha incrementado el IBI hombre decirlo que ha incrementado el IBI yo diría que se ha actualizado yo diría que se ha actualizado aquí puede ser que se haya que por el desfase de los años que llevara sin actualizarse haya subido al alza pero también conozco sitios en los que no ha variado por lo tanto creo que es es bueno que se actualicen en este caso este tipo de impuesto y esto es simplemente lo que ha hecho este gobierno sobre el tema de los toros decir que a pesar de lo que ha dicho Raúl que ya se veremos ya veremos la situación final como queda la cual vuelvo a repetir que nosotros apoyamos que el gobierno en este caso el equipo de gobierno no adoptara la decisión de ser ellos mismos el promotor de esta fiesta yo incidía en que habrá que valorar como muy bien habéis dicho de si el próximo año habrá que ser otra vez promotores trasladarlo a sacar la adjudicación a otras empresas como se ha hecho anteriormente o tomar otra decisión y luego también por finalizar también hablando del techo de gasto y de la regla de gasto del gobierno del Partido Popular que no deja gastar a estos ayuntamientos ya salió en un pleno pero es que hay un principio de acuerdo también con el Partido Socialista para desbloquear esta situación por lo tanto creo que no procede ya seguir insistiendo en esto porque yo creo que ya ya no tiene ya no tiene validad y ya nada más Muy bien gracias Alberto por la brevedad las cosas se pueden llamar como si a ti te gusta más llamar actualización lo del IBI está bien pero estamos en Calanda y en el caso concreto yo explico el caso concreto de Calanda y no es el caso solo de Calanda es todos aquellos municipios españoles que la revisión del catastro se hizo aproximadamente en los años 90 del siglo pasado el gobierno del señor Rajoy del Partido Popular decidió que había que incrementar los valores catastrales el 50% y eso es una actualización si te gusta así pero al final lo que supone es que el 50% más en el recibo ¿vale? el acuerdo con lo de la regla de gasto bueno Alberto parece mentira que estás allí desde el año pasado el acuerdo estaba ya el año pasado por estas fechas se ha reunido la comisión una vez se ha reunido la comisión una vez y no tenéis la más mínima intención de quitar eso porque si no lo hubierais hecho o sea es que no os escudéis en nada porque si lo si tiene que haber presupuestos el año pasado ya hubo presupuestos Alberto que no cuando cuando intervienes tú no te no te interrumpo y tú eres el que has querido puntualizar las cosas pues vamos a puntualizar las cosas tal como son se ha ofrecido un acuerdo pero acuerdo que no ha servido absolutamente para nada porque en principio el partido popular y su gobierno no tiene la más mínima intención de solucionarlo y termino creo que es totalmente palmario lo que has hecho que esto si fuera una empresa privada correcto esa es la suerte esto no es una empresa privada esto es un ayuntamiento esto es una administración pública que para lo que estamos aquí es para dar servicio a los ciudadanos y no para intentar escatimar y ganar dinero para eso están las empresas privadas que también me parece a mí que pueden tener su misión pero un ayuntamiento de lo que no es ni se debe parecer siquiera a una empresa privada y eso es lo que estamos haciendo los miembros de este equipo de gobierno y ahora ya sí que sin más vamos a proceder a votar el punto número cuarto del orden del día que es el presupuesto general refundido del ayuntamiento de Calanda y del instituto municipal de servicios sociales para 2018 votos a favor si no me fallan las cuentas siete votos en contra cuatro pues siete votos a favor y cuatro en contra queda aprobado el presupuesto para el 2018 pasamos al punto número cinco del orden del día resoluciones de la alcaldía que como siempre supongo que se habrán recibido con la convocatoria el punto seis informes de la alcaldía y de los concejales con delegación algún concejal quiere Manuel Pascual tiene la palabra sí bueno como concejal de comercio pues un año más dar las gracias a la asociación de comerciantes por el esfuerzo que que hacen pues con el encendido lógicamente con nuestra con nuestra colaboración pero en el encendido del árbol y de traer las actuaciones la actuación que trae la actividad y bueno y aparte pues sus diversas actuaciones que han hecho de actividades que han hecho durante durante estas navidades y bueno simplemente darle las gracias que y lógicamente pues es una manera de apoyar al comercio que no es que viva unas horas especialmente buenas pero bueno entre entre el apoyo de la asociación y creo que el resto del pueblo pues bueno intentaremos que que sigan que sigan adelante simplemente era eso gracias bueno comentar que desde el servicio municipal de deportes el domingo 7 de enero se realizará el cuarto año consecutivo la cuarta marcha quema turrones entonces bueno animar un poco a la población a que se apunte que por el precio de dos euros hay un almuerzo y entra el seguro y bueno y de plaza hasta el martes día 2 así que no esperéis hasta última hora y que se apunte todo el mundo gracias muy bien ahora así lo de que más rostro buena faltada algunos de calmas bueno pues yo quería aprovechar este punto del día para agradecer lo hago siempre y no me cansaré de hacerlo pero una vez más y públicamente al grupo de tambores y bombos de Calanda porque van en representación del pueblo de Calanda y personalmente a Juan Herrero que nos acompaña aquí y además también es habitual en los plenos este mes de diciembre ha sido un mes durito los hemos hecho trabajar más que nunca hemos estado en Madrid el día 14 o día 13 si no me equivoco y después en Zaragoza cuatro días en el teatro principal donde una vez más pues han dejado el nombre de Calanda y de sus emasanta y de sus tamores y bombos por todo lo alto y ya digo lo hacen de una forma totalmente desinteresada totalmente altruista y para Calanda la verdad es que es un lujo y la repercusión que tiene si vamos a Madrid y vamos sin tambores pues en algún pequeño espacio cultural de algún periódico nacional de alguna televisión dicen algo pero poca cosa sin embargo si vamos con los tambores y bombos de Calanda pues salimos en todas televisiones salimos en todos periódicos salimos en todos semanarios por lo tanto en fin yo no sé ya cómo hacerlo para agradecérselos y además ellos lo hacen muy a gusto porque se lo pasan bien les gusta tocar el tambor y el bombo disfrutan pero ya digo para Calanda es un lujo y que dé constancia del reconocimiento mío y entiendo que de toda la corporación de todo el ayuntamiento por esa magnífica labor que hacéis durante todos los años y siempre que desde el ayuntamiento se os reclama para ir a cualquier sitio a representar a vuestro pueblo y lo hacéis magníficamente punto número 7 del orden del día ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta no pues si no hay ruegos ni preguntas quiero aprovechar aunque estamos en este como diría Laura en las marchas interclochas pues aquí estamos internavidades entre la navidad y la noche vieja el año nuevo espero que los días de navidad pues los hayáis pasado a gusto y con tranquilidad con vuestras familias y os deseo que el próximo año 2018 pues sea un año lleno de éxitos y de felicidad en lo personal y a ser posible pues de éxitos también para nuestro ayuntamiento y para nuestro pueblo así que feliz año a todos y nos vemos supongo que a principio de enero en el primer pleno del nuevo año se levanta la sesión y nos vemos en el próximo año y nos vemos en el próximo año